Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba Canabés activa, la que me domina, la que traigo encima La que me tumba, la que me pone, siempre viene arriba El tiempo que pasa lo que... Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba Canabés activa, la que me domina, la que traigo encima La que me tumba, la que me pone, siempre viene arriba El tiempo que pasa lo que... Gracias. Gracias.